Quiero ver cuánto tiempo ponen de timeout para saber cuánto tiempo tengo para poner el vídeo de los ragueos. Es una recopilación de los mejores ragueos, gente. Yo no tengo ni idea de cuáles son los clips, pero viendo el primero, que me acuerdo, creo que va a estar bastante gracioso. ¿Te acordás? Sí, sí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, tío! ¡No me da hueso, eh! ¡Me levanto de la silla! ¡Cuatro, tío! ¡Dale, dale, dale! Me parto la polla con que se corte el micro, ¿eh? Me hace puta ganar que se corte el micro. De esto me acuerdo. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Peña buenísima, peña de Radean. Ahí es lo que hay. Si fuera por mí, les amenazaba a todos de meternos un puñetazo y a tomar por el culo. A ver si... Da igual. No estoy mala persona, ¿eh? Yo lo siento. ¡Para allá! ¡Con la trompeta, tío! Por eso deje de jugar vivo con bares. Es que la trompeta, tío. Me trabajaba mucho con la puta trompeta, tío. ¡Hijo de puta, tío! ¡Qué asco me dais los que no habláis! Os metía 20 años a la cárcel los que no habláis, de verdad. ¡Pero, pero, pero no! ¡Tú, retro! ¡Retro que nos echan! Cuando te calentaste, sigue todo, ¿eh? Ya, tío. Pero es un segundo, tipo. Que gritas así y después, bueno, seguimos. Vosotros, porque no lo podéis ver. Pero la mesa, en vez de ser así, la mesa está hecha así. Y está toda movida de lugar. Por los puñetazos que le doy a la mesa, está doblada hacia abajo. ¡Guau, buenísimo! ¡¿Qué?! ¡Ooooh! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¡Muerte, puta! Madre, a puto retrasado. ¡Vaya puto retrasado, loco! ¡Incredito! ¡Juseppe! Porco di merda, me cago en tu puta madre italiana. Porco di merda, me cago en tu puta madre italiana. Este vídeo es casual. Es de la reciente, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué está mirando? ¿Pero what are you aiming, brother? I'm sorry, I'm sorry. Report me. Report me, I'm sorry. I'm so sorry. El que se ríe en el que dos. Es que me acuerdo de esta partida. Es que me acuerdo de esta partida. ¡Está mirando al suelo, tío! ¿Qué le ha pasado? ¡Fuelo, tío! Qué bueno, me acuerdo. Qué bueno es esto. Mirando al suelo un tío que tiene el mismo rango que yo, que llevo jugando 8 horas al día durante 2 años, tío, que me va a explotar la cabeza. Dios mío de mi vida, tío. Dios mío de mi vida. Mentality, joder, en el enchate. Mentality, me cago en mi puta madre, tío. ¡Hostias! ¡Padre de Dios! ¡Hostias! Ese vídeo fue Jesucristo, tío. ¿Hello? ¿Chamber? ¡Chamber! ¡I can't help you! ¡I can't help you, tío! ¡I can't help you, tío, tío! Buah, es buenísimo. ¡I just don't know why we push you! Cuando vivía en una cárcel turca, literal, eh. Es que no es que juegues mal, es que no te emperas de nada, tío. Venga. ¡Uy, la camiseta de crew! Chavales, la camiseta de crew es igual a fuego. Es ragueo máximo siempre. O sea, ve a ver. ¡Son virgenes! ¡Sí! ¡Lo son, tío, lo son! Me bané Twitch, tíos. Me bané Twitch. ¡Qué das vela! ¡Pose no me pique a nadie! ¡Pero por qué no me pique a nadie, tío! Solo me pique a la reina, el resto que sois unos putos cobardes, ¿o qué? ¿Para qué es eso? ¿Para qué? ¿Para eso estamos? ¿Para eso, Paz? ¿Para eso? ¡Para eso! Es que la fecha retrasó escribiendo, tío. Estoy tampoco un leo a un tío que no sabe ni escribir, ni hacer una oración completa con verbos y todo, tío. ¿Qué cojones? ¡Pero mira qué jugar, hombre! Si vas a estar jugando con los muñones, está en golpea como golpea el teclado. Mira cómo jugará, pum, pum, con el muñón. Te van a afinar todos. Windows. Los italianos, los mancos, todo. Me voy. Me voy a ir y me voy a lavar la cara, chicos. Me voy a ir y me voy a lavar la cara. Porque me quiero cortar los cojones. Es durísimo, es durísimo el arranque, tío. ¡Ah! Aquí cuestión más me rilibro. ¿En serio, tío? ¿Me ha puesto una interrogación en Chamber? ¿En serio, loco? Madre, te está citaando por una interrogación. Loco, que te estoy carrileando el game, que me estoy dejando la retina. Te doblaba, manquil. Después de cinco horas, ¿me pones una interrogación? Te he puesto retro con la música, eh. No, no, no. ¡Pero no me he metido en el time, hijo de la gran puta! ¿Cómo que Félix está cerca? ¿Cómo que Félix está cerca? Y mi madre es astronauta. Mi madre es astronauta y ha ganado tres Champions con el Real Madrid. Tu puto madre. No, 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 no. Don't worry, don't worry. All good, don't worry, don't worry. All good. All good, all good, all good. Esto es solo para el streaming, eh. No toxiqueo. Digo, ¿qué puedo reír conmigo mismo? Soy un subnormal. Estoy llorando. I want to told you in Spanish because I don't know English. Pero puedes chuparme toda la polla. Toda. Toda mi polla te la puedes introducir en tu... Lo digo por el chat de los huevos. ¿Qué está mirando? ¿Qué está mirando? Este puto... La camiseta de club. Reportado, reportado. Está mirando la espalda, reportado. ¡Ay, eso también es el otro día! Perdón. Tengo que parar porque necesito respirar, gente. ¿Verdad? ¡Ay! Hostia, ¿sabes por qué se... Porque le metí un puñetazo al ordenador que se cayó el streaming? Le metí tan puñetazo a la mesa que se apagó todo. Se apagó. Se apagó el streaming. ¿Can you boost me? ¿Can you boost me? Claro, no sabemos qué pasó porque no se ve. Claro. Claro. Mejor niño del canal, eh. ¿Qué? La boca, la boca. Calación. ¡Preguntalo, tío! ¡Te hago una pajada! ¡Te hago así! Es que la clave hacía que no iba a hacer todo. ¡Uy, no, no! Vaya troleada. Baneao. Baneao. Banealde. Banealde, banealde. No, no. Bumi, me cago en toda tu puta madre, tío. Come, contact, short, contact, contact. ¡Deja de correr! ¿Eh? Normal. ¡Coyo! Es que, tío… Es que son muy malos, tío. Es que… ¡En qué me cago en mi puta madre, loco! Porque si no te estuvieran viendo dos mil personas, no lo harías, tío. Por eso cita a mi madre. Por eso cita a mi madre. ¡Esta me da un buen! ¿No te faréis qué, tío? ¡Eh! ¿Cómo, cómo, cómo que viene hacia mí, tío? ¡Se me va a ir la olla con este pibe! ¿Por qué viene hacia mí si tengo una posición de la hostia? They only know you, Sage. You play. Me matan. ¡Lalde! Estoy cargando, estoy cargando, estoy cargando, estoy cargando. ¡Lice try, let's go! ¡Me quiero cagar en sus muertos, tío! ¡Me quiero cagar en sus muertos, brother! ¡Ay, Dios mío! ¡Estoy buenísimo! ¡Se hace fuck up! Eh... ¡Es que, tío, lo de los turcos! ¡Dijos de puta, venid aquí! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, streamer sniper, ven! ¡Mira cómo te hago Popping Swing! ¡Popping Swing! ¿Qué significa Popping Swing? ¡Que me cago en tu p***! One forty nine on jet, ciento cuarenta y nueve con la Operator. Estoy a una jugada de cortarme la polla y das la de comer a Marito. Uy, el pelotón. ¡Ah, no! ¡Qué cojones! Pero venga ya. ¡Pero venga ya! ¡Es brutal! ¡Hijo de p***! Es para ver los clips dos veces. ¡Loco! ¡Está de espaldas corriendo así, tío! ¡Está así corriendo! ¡Espaldas que pega una mocha de Wildman, tío! La River renta por 35,4 euros. German, voy a coger tu cabeza, la voy a blastar y me la voy a introducir por el ojero. ¡Uy, qué tío me llevé aquí! ¿Cuándo te vi tirar los dosis? Es una ranked full focus y los tiras de nada. ¡Qué p*** asco de ranked se me voy a... ¡Conta colilla! ¡P***! ¡P*** de p***! ¡Eso fue ayer! ¡Mira cómo te mira el perro! ¡La lupa! ¡Porque eres un jet player de m***a! Los ratos turcos de tú no me toman por inmediato. I play 8. Fuck you. I mean, fuck me. ¿Has escuchado? Os cuento el contexto de este clip es buenísimo. Estaba jugando con cuatro turcos que me estaban carrileando. Y yo iba con Sage como 3-20 o algo así. Y me estaban moviendo como si fuera la típica Sage busteada. Y digo, bueno, que me carrileen. Hago lo que me digan, tal, no sé qué. Y claro, ese es el contexto del clip. Uf, compa, tío. Te voy a ser sincero. Chúpame la polla, de verdad. No puedo olvidar. Pero, pero... Pero... Espera, que no eres psicópata, eh. Qué muy bueno es el vídeo, tío. ¡No puedo, tío! ¡No puedo! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo puedo! ¡No puedo, tío! ¡No puedo! ¡Qué muy bueno! ¡Qué muy bueno! ¡Me voy, me voy! ¡Me huelo el sobaco! ¡Me he olido el sobaco! ¡Hola! ¡Uh, me acabo de oler el sobaco! ¡Me huelo el puto sobaco, tío! ¡Un toque! ¡A ver! ¡No me saca ni el pa! Lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Windows L. Windows L. A ver, el segundo. ¿Quién es el de Windows L? Eh, Kelko, te vas baneado, ¿vale? Y que sepas que aparte de irte baneado, me cago en toda tu puta. Hostia, me acuerdo de este pick. Guau, buenísimo, buenísimo. La música, la música. 60 veces. Estoy jugando con putos subnormales, tío. ¿Cómo no hubiese estado tilted? Las luces de Navidad. ¡Qué lindo! Pero, tío. ¡Ay, no! ¡Pero, tío! El mejor clip del canal. Buenísimo. Es el mejor clip de la historia. Es el mejor clip de la historia. ¿Nunca has visto ese clip? El timing es increíble. Es buenísimo. Que raguea. Pero son ragueadas con estilo. A pocos que me va la olla, en plan... Un poco. En algún caso, un poco. Pero como un señor. A mí me gustan. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Gracias por ver el video.